¡Suscríbete! 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 Azteca El rey de Trunamar Esa contienda El hombre de casa El que siempre da de que hablar El Hipócrita 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 Julio Y ha dicho que acá A una sorreída Y así es amigos El Conce Iniciando este gran evento De King Phantom Lo hace posible Ahora si vamos a ver Esta lucha, primera lucha Al estilo Al estilo de King Phantom Como ya nos tiene bien acostumbrados Y aquí vamos a ver Un duelo que la verdad Ya es clásico aquí en la plena de tapatía Arena GBL O más bien Los de Guadalajara En contra de la Ciudad de México Así es mi buen Jonathan Como tú mencionas Una vez más Ahora si que iniciando Con esta modalidad Ahora si que ya los hemos visto Cada apertura en su evento Tienen esta tradición De hacer como Ellos nombran una lucha de cantina Ahora si que Pones varios elementos Llenas el ring Y el resultado La respuesta Es un grato sabor de boca Mi Tony Ciudad de México Contra Guadalajara ¿A quién le vas? Así es Obviamente Le voy a Guadalajara Pero resaltar Que hoy gana Las poderosísimas Águilas de la América Compañeros 3-0 Ganamos esta noche Cuando vemos Como ya Se está dando Esta modalidad De The King Phantom A todo lo que da Y por el momento Dominando los de la Ciudad de México Ya vemos a Juan Diego Por ahí Castigando A Mr. Brisa Llevándolo Con Toño Pepita Y Flor Compañeros Las acciones Subiendo de nivel De manera temprana A ver Tony Te equivocas en algo Arriba Mis pumbas De la UNAB Así es Elí Ahora que Eres de la Chivas Y aquí tienes a Tony Un compañero Que hay que Puedes decir Ahora sí que mi buen Jonathan Pues ahora sí que Tony tiene fe El muchacho tiene fe Como los de México Tienen fe Que esta noche Se van a llevar la contienda Pero pues ahora sí que De la fe a los resultados Solamente hay un paso Y mi buen Tony Todo puede suceder esta noche Cuando veas ese marcador Que gana El gran rebaño sagrado No te quiero ver llorando Muy bien Milik Por lo tanto Vamos a volver A las acciones Cuando vemos Como parte de la batalla Se está llevando Debajo del cuadrilátero Este representante De GDL Representante De promociones Xamán Llevándose Tremendo Bofetadón Por ahí Y el luchador De CDMX Metiéndose fuertemente Por ahí Con el público Logrando tocar Las fibras más sensibles De esta gente Y la gente Muy metida En esta batalla Una arena GDL Prácticamente abarrotada Yona Y también Sabes que Tengo algo pendiente Para decir la trama Porque te voy a ser muy sincero Él ya Aceptó El duelo de máscaras Contra cabelleras Contra macabre Hace dos años Él en un video Había dicho Que él aceptaba El duelo De máscaras De máscaras Espero que el promotor Se haga Como siempre Siempre se pone Siempre se pone La capa Y espero que esta vez No sea la excepción Y se ponga La capa Para dar ese dedo De máscara Contra cabellera Entre trauma Y macabre Pero vamos a ver Porque aquí El rey de voltaje En contra del tigre americano Ya dándose El uno a uno Dándose la probada Primera vez que se enfrentan Pero creo que esta noche Va a sacar chispas Y ojo Un dato interesante Estoy viendo a Juan Diego Que tiene a ¿Cómo se llama? La verdad Yo lo conozco Como el referi Lobo La verdad que también No cualquiera Puede ser luchador ¿Por qué? Porque primero Tienen que entrenar Claro que sí Cualquiera puede ser luchador Pero no cualquiera Puede subirse así Normal al ring Tiene que tener las bases Y creo que Para subirse al ring Tiene que tener pantalones Y creo que El lobo Creo que No puede ser la excepción Creo que también Tiene las bases suficientes Para subir al cuadrilátero Y demostrar la calidad Que tiene la Perla Tapatía Y hacérselo saber A los de la Los de la Ciudad de México Porque la gente De Tapatía Ya andan Bien prendidos Así es Mi buen Jonathan Pero ahora sí Que prácticamente Como tú mencionas Deben de tener las bases Y deben de tener Los pantalones Pero Permíteme decirte Tú eres un experto en eso Te hemos visto Arriba del ring Mi buen Jonathan Sigma Ahora sí Que un saludito Al Sigma Que se parece A mi compañero El Jonathan Como dos gotas de agua Ahora sí Que es tu hermano perdido Mi Jonah Que hoy Esta noche Tiene un reto importante Lucha aérea Extrema Ahora sí Que no es nada nuevo Para él Es un área Es un tema Que él maneja Y se habla De tú a tú No le tiene miedo A las lámparas A las sillas A los vuelos Es lo que le encanta A él Ya nos comentaba Ahora sí Que en pasillos La oportunidad Están candentes El público está El público está feliz Está saboreando Al pendiente También del celular Como ya mencionábamos De ese clásico nacional Pero como mencionaba El buen Jonathan Esta noche Es para estar traumados El trauma 2 Llega a GDL Rara vez lo vemos En Guadalajara Pero esta noche Es la oportunidad Gracias Lick Como bien lo comentas Vemos por ahí A los luchadores De la CDMX Bastante metidos Con la gente Recibiendo cariño Por los aficionados Aquí de la GDL Pero vemos también Al referee Como ya se está metiendo Con la gente Compañeros Esperemos que las acciones Hablen más que las palabras Cuando vemos como Juan Diego viene Con este crazy Llevándolo En contra de las cuerdas Lo lleva con este enganche Bien conectado Dejándole en malas condiciones Viene con esta pasada Por parte de Juan Diego Un enganche más Nuevamente Y lo lleva Trio de enganches Para recibir A este muchacho Juan Diego Llevando la mejor parte Millona Juan Diego Llevando la mejor parte Y solamente Está teniendo la batuta Juan Diego Con ese par de enganches Y así mismo Se le entrega Al público Tapatío De la Ciudad de México La verdad Juan Diego Un excelente luchador No por nada Es muy emocionado El Aza Juan Patitlán Creo que Por algo se ha ganado Su respeto Y por eso Le llevamos lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y de toda la República Mexicana Para Para sus casas Para su trabajo Para el baño Para cualquier lugar Donde estén Creo que Vamos a ver Este Una Una buena lucha Porque esta noche Van a sacar Cualquier Cualquier garra Y lo va a hacer El mismo Alcón Furia Junior Que lo vimos Anteriormente El Al López Mateos Con promoción De chamán Creo que Ya está preparado Físicamente Y creo que Mentalmente Más El Alcón Furia Junior Para demostrar La calidad Que tiene Creo que No por nada Se está escuchando El correo De sus nombres Y así lo está haciendo Con el mismo Así Che polla Con la segunda cuerda Y llevando así Al mismo loco Abajo del cuadrilátero Y así se le entrega A la gente Mi güey Así es mi güey Jonathan Ahora sí que Los tapatíos Como tú mencionabas Ya tuvieron la oportunidad De estar en la López Mateos Ya han estado En grandes eventos En México Y aquí en Guadalajara Se van sembrando Un posicionamiento Un siguiente nivel En cada evento Que viene Foranio Pues es por algo Yo creo que Las oportunidades Se ganan Y los hechos Están más que sólidos Las escuelas Que se les ha dado Aquí en la Arena GDL La escuela del profesor Raiman La escuela del profesor Macabre Entre otras Escuelas tapatías Pues es lo que Los ha impulsado Aparte de la proyección Ahora sí que Su talento Su capacidad Su tenacidad Su hambre De dejar Marca e historia Como todos los luchadores Tapatíos Que llegaron a ser leyendas En la lucha libre mexicana Mi buen Tony Ahora sí que Aquí vemos al hipócrita Que no quiere dejar De hacer su chamba Y está haciendo a las suyas Ahora sí que Te ves esperado Te veo nervioso ¿Qué sucede por tu mente? Bien lo comentas Estoy nervioso Estoy desesperado Y es que veo A los de casa Por ahí En malas condiciones Los veo Que no están llevando La mejor parte Estos representantes De promociones Chamán Cuando vemos Cuando vemos Como ya Están por ahí Poniéndose de acuerdo Están haciendo A ver Quien va a decidir Quien va a sacar Esta contienda Adelante De entrada Ya veo Del dos contra uno Mister Brisa Es sorprendido Con este sopapo Que le remueve Más que las ideas Mi buen Jonah Una contienda Inclinándose Por el momento A favor de los De CDMX Así es El favor De aquí Ahora vamos a ver Pero que está pasando Y vamos viendo Como las acciones Están iniciando Rápidamente Y candente Aquí en esta arena Y ahora vamos viendo Como esto Se pone cada vez mejor Y tomando La mejor parte Los de Ciudad de México Porque no sé Que le está pasando A los de Guadalajara La verdad Los de Guadalajara No sé si se están achicando No sé lo que está pasando Porque deben de responder Y no hacer que Daba mal a la su gente Porque allá abajo también Ya se está poniendo Candiente las acciones Pero cuidado Porque aquí El Rey de Voltaje Está midiéndose En contra de ese Grado de la Ciudad de México Y cuidado Porque así Se lo está dejando ir Y ahora Vamos viendo Como parece Que no quiere El de la Ciudad de México ¿Qué está pasando? No lo quiere enfrentar Pero ¿Qué está pasando? Se quiere quitar Se quiere quitar La chamarra O no sé Algo le está estorbando Al palma Ah Quiere duelo Raquetazos Quiere medir El poder El poder De la mano Porque Déjame decirte No sé presumir Pero tenemos al Gallet Tenemos a Rayman Tenemos a varios exponentes Del raquetazo Y creo que no puede ser Quedar mal Amperaje Ahí dio el primer golpe Y cuidado Con la Ciudad de México Porque sonó Un poquito más Pero Amperaje Tiene más Con qué defenderse Y lo va a demostrar Lo tiene que demostrar Y así lo está demostrando El buen Amperaje Y ahora vamos viendo Porque esto Se pone así Y cuidado Porque aquí Cuidado Cuidado Que está haciendo Amperaje Y así mismo Se le está dejando ir Amperaje Y ahora cuidado No quiere Cuidado ¿Dónde está el profesionalismo? Mi buen league Ahora sí que mi buen Jonathan El joven Se estaba quitando la chaqueta Ahora sí que por algo El traibases Del raqueteo Le quiere Y está haciendo invitación A los de Guadalajara Como tú ya mencionabas Tenemos grandes exponentes Tenemos a Rayman Tenemos al gallo Tenemos al príncipe Del raquetazo Que déjame señalarte Que aquí en Guadalajara Cada año En la época De Decembrina Se lleva El torneo Rey del raquetazo Y ahora sí que Como tú mencionas NDO Solamente Hace ese evento Tan chulo Ahora sí que no pueden Dejar abajo Tierras zapatillas Y pues Lo está demostrando Ya Amperaje Ahora sí que Con esa patada Lo derriba Y lo tiene a su merced Y ya está haciendo El relevo A sus compañeros Para hacer de las suyas Hacer sus Pamplinadas Sus marrullonadas Están haciendo de las suyas Ahora sí que Estos jóvenes Quieren sacar el lado rudo A la escuela Del profe macabre Que tienen Las bases Y los conocimientos Y pues Mi buen Tony Ahora sí que Vemos como El buen lobo Con esas rodillas Al rostro Me impacta Y están buscando La rendición Así es Están buscando Llevar la batalla El conteo por parte Del referee Van dos Solamente se quedan dos Su compañero Alcanza a romper El castigo De manera oportuna Cuando vemos Como ya Juan Diego Está castigando A este Amperaje Lo está llevando Con todo Y vemos A Loco Castigando también A Mr. Brisa Ese duelo De patadas Mr. Brisa Por ahí En problemas Castigo de rendición Por parte De Alcón Junior El referee Distraído También están Por ahí Tratando de rendir A Juan Diego El referee Metido Ahí Engarzado En este duelo Quiere contar El conteo Uno Dos Tres Tres Se logra El tres Compañeros A favor De los de Guadalajara Ahora sí Los de Guadalajara Se están llevando La victoria En la primera lucha De The King Phantom Mi Willy Así es Mi buen Jonathan Ahora sí Que qué manera De comenzar The King Phantom Guadalajara Se lleva La victoria Mi buen Tony Ahora sí Que estamos Iniciando Con el pie derecho En esta velada Sin embargo Vamos a escuchar Las palabras De los luchadores ¿Por qué Le dan regalas Tu pichas Por el corto? ¿Por qué Rima te pitan A ver a ver allí? No, no, no No, no Otras de mi chico Otras de Ve No, no 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce. No te preocupes, yo te explico. Podrás disfrutar de todos los beneficios de la miembresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Lucha Libre Selegonce. ¡Lucha Libre selegonce para demostrar que Lucha Libre selegonce para Lucha Libre selegonce! ¡Lucha Libre selegonce! ¡Lucha Libre selegonce! ¡Lucha Libre! ¡Lucha Libre selegonce! Aquí les demostremos cómo la lucha mexicana no mueva. ¿No saben qué no te pasa? ¡No te pasa! Bueno, vamos a hacer unas cosas. Mira, tranquilos, mira, públicos, escúchame por favor. Miren, ¿dónde están? Desde Guadalajara, ¿dónde están? ¿Qué están? ¿Qué están? Los tienen miedo. Los decimos mejores. Ahí es lo que estamos cansados. ¿Qué les parece? Revancha, ¡súdame! Revancha, revancha, revancha. ¿Qué tal, raza? Les habla el aullido negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia de la hamburguesa aullido. Aquí en el asadero, junto a la arena, que de él está deliciosa. ¡Deliciosa! Habla el Caníbal Junior, directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, vénganse a la asadera, hermano. Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior, directamente de como dice el dicho. Hola, ¿qué tal, gallo manía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo, o el loche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene gire, ¿dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué quiere que haga? Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. Hey, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes la comida del asadero. ¿Dónde? No tiene pierde. A un costado de la arena GDL. Grandes platillos, pero en especial, te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario, que está para chuparse los dedos. Amigos, se le concedan esta noche a la arena GDL. Me encuentro con Rey Loco, directamente en la Ciudad de México, para la Perla Tapatía. ¿Cómo te sentiste esta noche en llegar a la arena GDL? Súper buenísimo. Hay gente que tiene calidad. ¿Sí? Para mí, tuvieron calidad los chavos. Y sí, allá arriba, no sé qué pasó. Pero vieron, Nesa, Tepito y toda la Ciudad de México. Rifa, cabrones. Aquí queremos regresar a Guadalajara. Nosotros queremos regresar por la revancha. No sé si Guadalajara quiera volvernos a traer. Pero lo vieron. ¿Qué qué? Aquí no quisieron jalarle. No te preocupes, pareja. No le dieron la cara. Nos rindieron, güey, por estrategia mal de nosotros. Pero realmente, ellos huyeron, cabrón. Ellos huyeron. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? Esperamos. 40, 50, 80, 100 gentes que entraron aquí. Miren. Esto es lucha libre. Esto es lo que quiere ver la gente. También lo hicieron los chavos. Pero, ¿qué pasó? No sé por qué se bajaron, cabrones. Ni modos. Pero aquí queremos volver a regresar. Todos los de la Ciudad de México. Adelante, carnal. Y arriba el tigre americano. Con super loco. Y rey loco. Mi compadre. Aquí demostramos. Cómo la lucha de la Ciudad de México. Tiene el control. Y sabe dónde se para. Porque tiene con qué darle a toda la gente que piensa que tiene a sus hídeos aquí. Ya les demostramos. Trae más, cabrón. Trae más. A huevo. Ciudad de México. Aquí estamos, carnal. Seguimos. Adelante, cuando quieran. Donde quieran. Donde quieran, cabrones. Aquí está. O en casa. Rey loco. Lo que gusten. Gracias. Gracias, Guadalajara. Gracias. Ya puede ser miembro de Lucha Libre Se Levan. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levanse. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Telecontext.